¡Qué grande la ciudad es! ¿Qué dices? ¿Chimo Bayo? ¿Dónde? ¡Uja! Sí, joder. Hola, Maicon. ¿Te estás haciendo una foto? Tiene todos los chaveteos ricos, aquí. Sí, cómo se nota, ¿eh? Qué diferencia, tío. Bueno, vista aérea es de Skopje, justo en el monte Bozno. ¿En el monte Bozno? Un mirador. ¿Un mirador? ¿Algo más, Maikel? No. Nuestro informador tiene algún problemilla. ¿El informador tiene algún problemilla, dice? La fraca. Aquí está la casa de los putos ricos, políticos y demás hijos de puta. Y más lejos, pues, están otro tipo de casas. Casas tubo, les llamamos. ¿Dónde está el tren? Sí. Ahí se puede ver el... Tiene el tren, no, eso no. No. Allá. Así. A ver. Pero eso no. Sí. ¿Dónde? Sí, sí. Pues solo tiene una vía, chaval. Sí. 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 Una basura. ¿Seguro que solo tiene uno o tiene dos? Míralo, solo tiene dos. Puede ser dos. Uno para ahí y otro para la vuelta. No. Esto es la estación de tren y autobús. Ultra moderna. Es moderna, eh. O sea, es de hace poco. Vamos a coger el tren desde ahí. Tierra el grado. Esta noche vamos a morir, eh. Pontis, dime algo, cariño. Vamos a morir esta noche. ¿Eh? Espérame. Para que salga yo al menos. No. Una vez en un vídeo. No. No. Se ve mal, ponte aquí. Estaba sola. Pero ahora es que no queda batería. Como uno no tiene tiempo a cargar, verdad. Da igual, eh. Por un minuto más, un minuto menos. Si no iba a quedar, no iba a quedar igual. Puede rascar la oreja. ¿Por qué tienes el fuego encendido? ¿Está encendido? ¿Dónde está el fuego? Pues era de la cueva, antes. ¿Qué es? No, paga si quieres ya. Este rechungo, chaval.